La COVID-19 provocó cambios en todos los ámbitos, incluyendo el de la cooperación internacional y la agenda del desarrollo. Uno de los objetivos del estudio elaborado por Bernabé Malacalza, llamado la cooperación sur-sur y triangular y la agenda de desarrollo sostenible en Iberoamérica, nudos críticos y horizontes en la respuesta a la COVID-19, fue analizar cómo se adaptaron estas modalidades de cooperación a la nueva coyuntura. Aquí podrás ver un perfil del estado de situación de la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y los avances hacia el logro de los ODS. También encontrarás una reflexión sobre el modo en que estas modalidades han incorporado nuevos actores y sobre la capacidad específica de la cooperación triangular para poner en marcha mecanismos innovadores que contribuyen al desarrollo sostenible. Es decir, es un espacio amplio y como tal permite articular diferentes visiones y tratar de converger en respuestas integrales que pueden ser, por ejemplo, bienes públicos globales y respuestas que requieren de acción de más de un actor del sistema internacional. Y bueno, la cooperación triangular hoy adquiere un valor diferencial porque estamos en un momento de grandes riesgos globales, una crisis planetaria, venimos de una pandemia, es decir, se amplifican los riesgos y necesitamos de acciones mancomunadas. En este estudio se analizaron las siguientes cuatro dimensiones de la cooperación triangular. Dimensión de desarrollo sostenible, donde se analiza cómo la crisis provocada por la COVID-19 sirvió para esconder el efecto de otras crisis preexistentes y su impacto en la Agenda 2030. Dimensión político-sistémica. Acá se aborda cómo el espacio iberoamericano ha transicionado desde un sistema de cooperación al desarrollo desde cadenas verticales de ayuda, hacia un modelo basado en redes horizontales y ecosistemas multiactor, así como las contribuciones específicas de la cooperación triangular. Dimensión narrativa práctica. En este apartado se enumeran algunos de los retos más importantes para la adaptación de las prácticas de la cooperación triangular a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y por último, la dimensión de innovación, donde se discuten los mecanismos innovadores que puede incluir la cooperación triangular para responder efectivamente a la crisis de la COVID-19. Esta investigación hace parte del proyecto Una Cooperación Triangular Innovadora para una nueva Agenda de Desarrollo, desarrollado entre la CEGIP y la Comisión Europea. Para conocer más sobre los hallazgos de este estudio y sobre el proyecto,